Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico hemos puesto en marcha la segunda edición del concurso de fotografía desde el corazón. Pretendemos un año más poner en valor nuestro patrimonio histórico y con ello conseguir que sea conocido desde el interior de los inmuebles que forman el conjunto histórico artístico del municipio de Arucas, que sea conocido por todos los ciudadanos. Si estás interesado en participar ya lo puedes hacer a través de esa fotografía que tendrás de tiempo hasta el día 11 de septiembre para presentar en el registro de Ayuntamiento. Para mayor información puedes acudir a la Concejalía de Patrimonio Histórico o bien consultar la página oficial del Ayuntamiento www.arucas.org o también llamando al teléfono de la Concejalía de Patrimonio Histórico que es el siguiente 928-6216-64. Esperamos contar con tu participación.